Muy buenas noches, bienvenidos y ya vamos a la primera lucha. Atención, en este rincón la presencia del correcto atleta, el Olímpico. Símbolo de todos los atletas del mundo, el Olímpico. Todos representados en la figura de esa juventud maravillosa argentina. Enfrentando al Olímpico, señoras, señores, chicos, de la época de la ley seca, de los años 20, ya se acercan hacia el cuadrilátero Long Shore, el padrino y el chofer, el acompañante. Ahí están, Taylor, ya están llegando. Ahí está esa trilogía realmente singular, que impone miedo. Arbitro, Carlos Márquez, velor de esta noche, Isidoro Latanzi. Raúl Lugones, Mario Moafra, señor Garo, varón Avediz, vedor de la empresa internacional de catch, David Cochane, asesoría médica, el doctor José María Felipe, asistente, Guillermo Hernández. Ya con ustedes, adelante, Isarly. Muchas gracias, Bocaccio, vamos a ir a la primera lucha entonces. La presentación ya de esa figura excepcional en cuanto hace su valorización estética. El Olímpico, para luchar nada menos que con Long, representando al equipo que preside el padrino, que ha tomado en estos instantes nada menos que el violín. Fundamental, el violín, sabremos que es lo que guarda. Bueno, ya están perfilándose los hombres. Tira la mano para saludar, en guardia, está el Olímpico, Long. Más grande, va para el enganche, una llave al brazo. Contiene una llave al brazo para afuera, para castigar. Violento golpe de antebrazo, la zancadilla, cae el Olímpico, le pide la mano. Insiste, no tiene trabajo y va a la plancha. Repite el planchazo. Va para tomarlo, lo tiene con una palanca a la pierna. Presionando, trata de salir, va muy bien en el enganche, una tijera cruzada. No, alcanza a hacerlo, pero le damos bien. Gustaba en Olímpico, va para cambiar, no tiene una tijera cruzada invertida, va a volclarlo. ¡Cada! ¡Perfecto! Cuerda brez. León Márquez inmediatamente marca y va para castigar. Y en lo tanto, bociferando, ahí lo tenemos al padrino. Y trabándolo. Short, no, la combinación no, los dos no. Saga de cuerda, no castigue, muy bien a ese. Para castigar, mientras tanto trata de tomar el Olímpico, va a castigar. Se repiten los golpes, va uno y otro para el enganche. Se lo lleva muy bien, le cayó con el brazo. Lo tiene tomado. Insiste en atentarlo, va a la plancha. Muy fuerte. Viene la práctica del Olímpico. Girón de cabello para el enganche. Una doble denso, presionando, va para volcarlo. Y una tijera cruzada arriba, ahora para volcarlo. Una tijera cruzada y partida, le ha ido muy bien. El Olímpico para castigar, para la lucha, ¿no? ¿Qué dice? Señor Márquez, vamos. No va a perder tiempo. Centro del ring, persinándose para castigar ahora. Va derecho para encancharlo, para asaltarlo. Lentamente, ¿no? Presionando la dona está el Olímpico. Va a la plancha. Para castigar de nuevo, para asaltarlo otra vez sobre lona. El Olímpico repite la plancha. Insiste, panchazo, para buscarlo para un amigo mundo. Engancha. Se va para la patada del manduro y quedó trabado en cuerda. Quedó trabado en cuerda y casi, casi buscando la salida. Me parece que se quiere ir. Indica el golpe. El padrino baja, violento golpe de antebrazo. Presionando directo acá. El olímpico baja la plancha de nuevo. El padrino solazándose. Vamos, el olímpico arriba. Va para la patada. Muy bien. Una patada del manduro tomándolo. A ese también. El trasor lo traban, a todo lo tiene tomado. A ese también. Para castigar, lo tiene en la cuerda por participar. Va a entrar el padrino. Y a ese es una reunión de familia. Están todos para castigar en cancha. Volteos. Ah, el olímpico muy bien. Me parece que esta vez cobra el padrino también. ¿Qué tienen? Con el violín. Claro. Claro. Nadie supone, o por lo menos imagina, que es un violín de Stradivarius. Por supuesto. Pero toman distancia, con violín y todo. Se llevan la música de otra parte. Trata de engancharlo al olímpico para quitarle el instrumento. El instrumento que no sabemos bien de qué jerarquía es. Mientras tanto, centro del ring. Mientras se van. Se retira ya el padrino y su católico. Ahí está. Este clamoreo es porque le levantaron el brazo al olímpico. Ganador de la primera lucha y se retira ya.